Charanga Barreira, urbaneando, con Títico y el carneca, charangueando. Si, se te nota, desde hace rato tú por mí te vuelves loca. Loquísima. Si, lo pude notar, porque tú no lo sabes disimular. Ay, 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 y tú me miras y yo te miro. Tú estás pa' cosas, mami, pa' cosas conmigo. Y tú me miras y yo te miro. Tranquila, no quiero lío con tu marido. Ay, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. De hace rato tú estás pa' que yo te dé. Ay, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. De hace rato tú estás pa' que yo te dé. No te enamores, no te enamores, pa' que no sufras, pa' que no llores. No te enamores, no te enamores, pa' que no sufras, pa' que no llores. No te enamores, no te enamores, mami, otra vez, otra vez. Tú sabes que te explico que tengo loco a coger, boom, boom, yeah. Julio, que te enamoraste de mis vasillitos. Ay, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. No te enamores, pa' que no sufras, pa' que no llores. No te enamores, no te enamores, pa' que no sufras, pa' que no llores. Así que no te me enamores, tití. No te enamores, nena, que en estos tiempos modernos y amor ya no hay quien se muera. Dice que en la venga se estusea. ¿Y a eso qué se le va a hacer? Ya nadie quiere, a nadie se acaba de querer. Mira, 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 ya tomo en la puerta de la revista, pa' que se deje propagandar. Ese canico en el titico, eh, pero esta vez con el canico. Tú me miras y yo te miro. Tú me estás pa' cosas, mami, pa' cosas conmigo. Y tú me miras y yo te miro. Tranquila, no quiero lío con tu marido. Yeah, 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 yeah. Cuidado que te coge el tijurón, ah. Cuidado que te coge lo que anda. Célula, musica, mira, DJ, you need to get the canico con la chalanguita. Dejate mareo que estamos en el 19. Te estoy casando pa' ser tu 8. Te estoy casando pa' ser tu 8. Dale con 17, dale con 19. No te enamores, no te enamores, pa' que no sufras, pa' que no llores. No te enamores, no te enamores, pa' que no sufras, pa' que no llores. Ay, ay, ay. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Desde hace rato no estás pa' que yo te dé. Corazón de melo. Ay, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Que lío. Desde hace rato no estás pa' que yo te dé.